¡Sigue para adelante! Eso es lo que pasa en la vida, puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Mi cuñada se la pasa siempre criticando Eso dicen las muchachas que la están mirando Ella dice que es mentira lo que están contando La verdad es que es un ángel que vive cuidando Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira Eso es lo que pasa en la vida ¡Ay, malachita! ¡Sálvese quien pueda! Porque para esto no hay medicina Es el duro sabor de el auténtico y original ¡Oh! ¡Hurray! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Puro cuento, pura mentira de eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira de eso es lo que pasa en la vida Puro cuento, pura mentira, eso es lo que pasa en la vida Y este tema bonito para toda la gente Así que vamos a continuar, seguimos avanzando para todas las chicas guapas Todos los cabellos que están en este zambombazo musical Sigue la música, el ambiente, sí señor